Bueno, yo creo que ya vamos terminando con lo que es el tema de Amistoso, hay que confirmar ahora si en la semana vamos a devolver allá en San Basilio y bueno, ya preparándonos para el comienzo del torneo, ¿no? Gustavo, ¿cómo venís trabajando vos y cómo estás vos? Yo vengo trabajando, creo que bien, físicamente estoy muy bien. Como todos saben, hice un mes de pretemporada en Belgrano y bueno, después tuve que volver a San Martín. Y no, no, bien, demasiado bien, físicamente dolencia no tengo ninguna. Esperando a que empiece el campeonato y para ver si se puede hacer algo y lograr algo, ¿no? Gustavo, bueno, ¿cómo fue tu vuelta a la entidad que te vio nacer? Siempre fue igual, nunca, nunca, siempre con los brazos abiertos, con toda la predisposición de lo que es cuerpo técnico, lo que es la gente de San Martín. O sea, yo creo que en los dos lados me manejé de la misma manera y siempre, si me toca volver a Belgrano o a cualquier otro lado, yo creo que hice las cosas demasiado bien como para que me reciban bien, ¿no? Te has ganado un lugar en las dos entidades, porque sabemos que el aprecio que te tiene no solamente el cuerpo técnico, dirigente, sino también la hinchada en Belgrano y también en San Martín. Sí, sí, yo creo que manejándote de esa manera no tiene por qué haber algún problema, ¿no? ¿Cómo ves el equipo para lo que va a ser el inicio del torneo? Y teniendo en cuenta que todo coincide, que hay que hacer por lo menos unos muy buenos primeros partidos para subir en la tabla. Creo que bien, los amistosos hasta ahora han sido positivos, más allá de que por los puntos es otra cosa. Me gusta, lo veo muy bien parado, lo veo en lo que digamos en todos los sectores de la cancha, de lo que es delantero, medio campo y defensor, yo creo que estamos muy, muy bien preparados y bueno, como te digo, por los puntos es otra cosa y bueno, hay que ver qué pasa el domingo este, no, el otro que con Adel y María. Según Mario, bueno, todos tienen posibilidad de ser titular en algún momento. Yo creo que sí, está muy dura la competencia. Defensores somos como seis en el medio, son como seis, adelante también. Yo creo que si los chicos se ponen y tiramos todo para el mismo lado, en todo momento a cada uno le va a tocar jugar. Así que ganás el lugarcito, ¿no? Y la verdad que sí, sí, hay que primero ganarse el puesto en la semana y bueno, después si te toca el domingo, demostrar que podés estar, ¿no?